Una persona debe ser considerada refugiada. Este estatus le tiene que dar a todas las personas que sufren algún tipo de persecución en su país de origen o en otro país y que tenga amenazada su libertad y su vida. O sea, que esté en riesgo. ¿Por qué nosotros decimos quién son las personas refugiadas? No son aquellas que tienen un estatus reconocido por un estado. Las personas refugiadas son cualquier persona que tuvo que huir de su país y llegó en otro país con esta necesidad de proteger su vida. La condición de refugiado, el estatuto de refugiado tiene todo que ver con derechos humanos y no se puede explicar esto sin hablar del origen de la definición de refugiado. Justo que el 20 de junio se celebra el día mundial del refugiado que justamente celebra la emisión de la convención del estatuto de refugiados. Entonces, lo que hace es reconocer que existen personas que están siendo perseguidas por ciertas condiciones como la nacionalidad, como el sexo, como la preferencia sexual, como la pertenencia a determinado grupo social. Y reconoce que estas personas están siendo perseguidas y lo que hace es obligar a los estados a acoger a estas personas que no pueden ya seguir viviendo en sus países y darles protección internacional. Y es una protección internacional porque la da un estado frente a un nacional de otro estado. Entonces, tiene que ver todo con derechos humanos, con el hecho de que se trata normalmente de personas vulnerables que se están viendo forzadas a desplazarse. Es decir, no es su decisión el salir de sus hogares, el salirse con sus familias, el abandonar sus países. Se ven obligados a eso y le piden a otro estado protección. Protégeme mi país, no me puede proteger. Ya sea porque esa persecución sea del mismo estado o porque el estado se vea incapaz, como lo que pasa, por ejemplo, con las personas que provienen de Centroamérica, las principales nacionalidades que vienen a México pidiendo protección internacional, que sus estados, sus países no los pueden proteger porque no existen los mecanismos institucionales para protegerlos. El propósito del establecimiento de la categoría de refugiado es tratar de darle una protección más amplia a las personas que están en esta situación de desventaja. No podemos asumir que todo el trato diferenciado resulta necesariamente discriminatorio, sino más bien lo que se trata es de llegar a brindarle a las personas igualdad de condiciones para que puedan ejercer sus derechos. Si una persona no está en una situación segura, si una persona no tiene las garantías de las instituciones, del estado, del gobierno, de su país, entonces en muchos casos es imposible ejercer todos los otros derechos que son básicos. El hecho de que yo tenga que salir de un país y llego a otro para salvar mi vida, automáticamente soy refugiada. El tema es cuando un estado me reconoce refugiada. Va a implicar, uno, que la persona sea sometida a un procedimiento en donde el estado mexicano evalúe si efectivamente esta persona no puede regresar a su país. Este es un procedimiento en donde se tienen que respetar para empezar las garantías del debido proceso, es decir, que la persona pueda manifestar tranquila y abiertamente con ayuda de un intérprete, si es que es necesario, con ayuda de un abogado, por qué no puede regresar a su país, que estas opiniones, que este temor pueda ser manifestado de forma abierta y tranquila, bajo un ambiente de confidencialidad. Y luego de que sea reconocido como refugiado, bueno, durante este procedimiento la persona obviamente tiene que tener un lugar en donde va a vivir, tiene que contar con un abogado que le explique cómo ejercer sus derechos en México, obviamente si hay niños, niñas o adolescentes, el que puedan acceder a la educación, el que si hay un tema de salud puedan acceder a un tema de salud. Y es muy importante porque normalmente las personas que vienen a México buscando protección son personas que sufrieron experiencias traumáticas la mayoría de las veces y en este caso el Estado mexicano también tiene que contar con todo un cuerpo institucional que brinde esta atención psicológica. Y una vez que sean reconocidos como refugiados, pues el acceder a su residencia permanente y que eso garantice que ellos puedan integrarse, que ellos puedan trabajar, que puedan acceder a todos los servicios de salud. El reconocimiento formal, ya no solamente el encuadrar en la definición de la Convención de 1951, sino por ejemplo en México el ser tramitada una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y concebida por parte de la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, tiene como consecuencia que la persona pueda acceder efectivamente a la garantía de sus derechos dentro de nuestro país. Y esto implicaría que previo a tener este reconocimiento o incluso previo a iniciar el trámite, las personas no tienen posibilidades reales de acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, de acceder a un procedimiento de reunificación familiar o incluso de tener una protección efectiva en contra de la devolución. Ahora que estamos enfrentando una crisis sanitaria a nivel mundial, estamos viendo la intersección sobre todo con el derecho a la salud y el derecho a asilo. Desgraciadamente lo estamos viendo de una manera muy negativa. Como respuesta al COVID-19, un estudio muestra que 177 países han cerrado sus fronteras. Mientras tanto, en muchos países han suspendido el trámite de solicitud de asilo y están moviendo gente, a pesar de que esto en sí implica un riesgo a la salud. Por ejemplo, las deportaciones de los Estados Unidos a Guatemala, donde han encontrado que entre la gente que están deportando, muchas veces en deportaciones sumarias, es decir, sin debido proceso, hay muchas personas que están infectadas. Entonces, llegan a Guatemala, donde están tratando de protegerse, donde están cerradas las fronteras y implican otro riesgo, que además pone en una situación a la persona refugiada de más discriminación. Con esta actitud anti-inmigrante están aprovechando la crisis de salud para hacer aún más estrictas las leyes y las restricciones a personas que están en necesidad, con una gran necesidad de protección. Hay que entender que la persona, si no tiene ningún tipo de documentación, tiene derecho igual a la protección. Y si ya no está reconocida por ningún país, o sea, si es una apátrida, porque ahí entramos en otro tema, porque no está reconocida, o ningún país la quiere reconocer como nacional, o no se puede conseguir la documentación, igual tiene derecho. Pero que no debe estar sometida a la soberanía del Estado, no debe ser subjetivo, y sí debe ser garantizado a cualquier persona que declare con necesidad. Porque este derecho abre y garantiza, por lo menos debería garantizar, todos los demás derechos. Son los Estados, y más que todo aquí quiero decir que en la práctica son los gobiernos que van dando criterios, quién debe ser considerado refugiado y quién no debe ser considerado refugiado. Si existen personas refugiadas, y si tantas personas están llegando en México solicitar asilo, es porque los países de origen son países que no les garantizan los derechos humanos. Y vuelvo a decir, existe una violación sistemática de los derechos humanos, y pudiera decir, en general, en todos los países de Latinoamérica. Los países de origen son los primeros responsables, tanto por los flujos migratorios masivos de personas que necesitan salir a buscar trabajo, porque en su país no le garantiza vida digna, pero también a las personas que están huyendo para proteger su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la obligación originaria de proteger los derechos humanos es del país en el cual la persona nace. Cuando en este país no se pueden garantizar esas condiciones de vida digna, por decirlo de alguna manera, lo que sucede es que la persona se ve forzada a abandonarlo por alguna persecución, de acuerdo a su raza, religión, opiniones políticas, pertenencia a un grupo político o nacionalidad. Cuando todo esto se conjunta y la persona llega a otro país, es que surge la obligación subsidiaria de nueva cuenta de la comunidad internacional de ofrecerle protección internacional a esta persona. Y eso simplemente significa garantizar sus derechos de manera que reemplace la protección del estado de origen. Lo que tienen que hacer los estados para respetar el derecho a refugio son dos cosas. El primero que tiene directamente que ver con el derecho a refugio, que es, tienen que tener instituciones que son capaces de procesar a la gente, de escuchar a la gente, de integrar a la gente a sus nuevas sociedades en situaciones, en circunstancias seguras. La otra parte tiene que ver con políticas vinculantes al problema del refugio en primer lugar. Y eso tiene que ver con estados que no están viendo los problemas en los otros países. Ni siquiera están viendo la manera en que ellos mismos contribuyen a las circunstancias que obligan a la gente a salir de sus países. Y hasta que empecemos a entender las causas del conflicto, que son globales, tienen sus expresiones nacionales, pero con la globalización son globales y tienen factores contribuyentes que tienen que ver con el sistema internacional. Y hasta que empecemos a entender esto y dirigir las políticas exteriores a las causas a raíz de la migración, no vamos a poder garantizar el derecho de refugio a todas las personas que lo necesitan. No es cosa del azar que el globo sur del mundo sea el que expulsa hacia el norte a las personas, ¿no? Obviamente el tema migratorio está arraigado en procesos de colonización, ¿no? Una de las figuras que ha surgido es la figura de tercer país seguro. Y tercer país seguro, lo que dice básicamente es que si una persona que busca refugio pasa primero por un país que se ha designado como seguro, tiene que pedir asilo en ese país y no seguir. Esta regla no es precisamente, no es una convención internacional y tiende a ser en el caso de Europa y también los acuerdos que vemos en esta región de las Américas, tiene que ver con un intento de un país desarrollado de evitar que las personas que buscan y tienen derecho a asilo lleguen a sus fronteras. Hemos visto como por muchos años y sigue siendo, ¿verdad? Estados Unidos a determinar cuáles son las nacionalidades que deben o no recibir estatus de refugiados, estar protegidas o no en donde llegan. La vida no es, infelizmente, lo más importante. Lo más importante es qué impacto económico, político quiero tener, cuáles son las redes, ¿no?, con los gobiernos o los estados quiero tener atendiendo o no a esta persona refugiada, dándole estatus o no a esta persona refugiada. En los últimos años, lo que hemos visto es que muchos estados están tratando el derecho de asilo como si fuera parte de sus leyes migratorias y, en particular, de sus políticas de control fronteriza. Entonces, las personas refugiadas que buscan refugio, que están huyéndose de sus países, enfrentan una situación que en lugar de tener el derecho de vivir en un lugar seguro, están frente a una situación de criminalización. En todo el mundo estamos viendo estas políticas de securitizar las políticas de migración y, otra vez, confundir lo que es el control fronterizo o las políticas de migración con lo que es el derecho y la institución humanitaria de derecho de asilo y refugio. Entonces, es tan exagerada la situación de tratar como criminales a personas con necesidad de protección que, en este momento, están deportando a niños y niñas que deben tener más protecciones y más derechos dentro de este entramado de derechos. Las y los están deportando sin siquiera darles audiencia, sin siquiera escuchar qué están huyendo, qué riesgos se enfrentan, qué les va a pasar cuando regresan a sus países de origen. Esta política de criminalizar a las personas que buscan refugio es totalmente opuesto al sentido del derecho de refugio que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que también está en la Convención de Ginebra. Los estados están comportándose de una manera ilegal y violando constantemente el derecho de las personas refugiadas. Las deportaciones es el peor que puede pasar a una persona refugiada. Ahí es común que una persona refugiada que es deportada porque no le han dado el debido proceso o no le han dado el estatus de refugiado, ella viene deportada en menos de 24 horas, muchas veces es asesinada. Sí hay una especie de miedo o de rechazo a la pobreza y esto se refleja muy bien en el tema migratorio porque por un lado aceptamos a los turistas, aceptamos a los extranjeros que vienen de países de primer mundo y sin embargo cuando se trata del inmigrante centroamericano, entonces eso ya no nos gusta tanto, como que ya no los queremos tanto acá porque son pobres, porque no están tan güeritos, ¿no? Los llamamos invasores y es a lo que voy. Vemos al migrante, no a este migrante agradable, deseable, sino al otro migrante, al indeseable, lo vemos como un invasor, ¿no? Como un extraño, como el otro. Y siento que es algo que se despertó mucho ahora en 2018 con el ingreso a las caravanas, que digo, yo entiendo, es muy fuerte ver a miles de personas cruzando una frontera internacional y eso puede despertar sentimientos de soberanía nacional, de seguridad nacional, de invasión. Pero a la vez las propias caravanas también persiguieron, lo que hicieron fue denunciar la violencia que se encuentran las personas migrantes cuando buscan transitar por nuestro territorio, ¿no? Esta es la manera más segura en la que podemos transitar. Entonces, siento que hay muchas demandas muy poco escuchadas y sobre todo demandas de las personas migrantes que justo lo que hacen es visibilizar estas condiciones de violencia, de pobreza, de desigualdad en sus países de origen, pero que son situaciones que son invisibilizadas o calladas por esta visión del pobre, ¿no? Pero también esta visión, por otro lado, del invasor, ¿no? Del extranjero, del otro. La diferenciación que existiría entre la categoría de migrante, refugiado y persona desplazada interna sería, primero, que el migrante es una categoría paraguas, que se llama, que quiere decir que abarca todas las formas de movilidad internacional o interna. En el caso de las personas desplazadas internas, tienen una caracterización muy similar a las personas refugiadas, pero la diferencia es que estas personas no cruzan una frontera internacional, sino que son personas que se desplazan de una parte del territorio a otro por estas mismas causas de violencia, persecución e incluso en algunos países por cuestión de despojo de tierras. Existe una, pues, diferencia que se ha hecho de forma histórica entre las personas migrantes económicas y las personas refugiadas. Y parece que tanto jurídica como académicamente, aunque académicamente se ha retado cada vez más esta dicotomía, que los refugiados, las personas que huyen por temas de persecución, están, digamos, más legitimados para ejercer sus derechos en territorio mexicano, porque ellos no están escogiendo salir de sus países, a diferencia de lo que se dice de los migrantes económicos, que ellos toman la decisión, que ellos no salen de su país por un tema de persecución, sino que salen solamente en búsqueda de mejores oportunidades. Y lo que dicen los académicos, en particular uno de ellos que fue quien hizo esta primera crítica en la década de los setentas, o Roger Setter, y lo que dice esto, esta distinción entre refugiados, inmigrantes económicos, desplazados internos, solicitantes de asilo, lo único que son, son etiquetas creadas por los estados para diferenciar cuáles van a ser sus obligaciones y qué derechos van a poder ser ejercidos por un grupo o por otro. Entonces, digamos que se ha diseñado todo un aparato nacional e internacional para la protección de los refugiados, muy distinto de las personas, de los migrantes económicos, ¿no? Y lo que dicen estos académicos, Roger Setter, estas distinciones son, en realidad, no existen, ¿no? Y lo único que hacen es no identificar y no aceptar la complejidad de todas las razones que se pueden, digamos, juntar, que pueden interseccionarse cuando una persona sale de su país. Es decir, yo no solamente salgo por un tema de persecución o un tema de violencia, también salgo porque busco mejores oportunidades de vida o porque deseo reunificarme con mis familias que están en México, que están en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Las personas normalmente se ven primero obligadas a desplazarse adentro de sus territorios, ¿no? El desplazamiento forzado interno, que tristemente ha sido muy poco visibilizado gracias a una mal adoptada idea de soberanía nacional. Son mis desplazados y que a mí la comunidad internacional no me diga cómo lo tengo que resolver. ¿Por qué refugiados en tu propia tierra, no? ¿Por qué? Porque en esa época no existía, tal vez, y creo que siguen sin existir, leyes que protejan a los desplazados por la violencia, que son refugiados, ¿no? Entonces, yo como que los nombré de esa forma porque eran personas que estaban pasando las, digamos que emocionalmente y psicológicamente, lo mismo que habíamos pasado nosotros como refugiados, ¿no? Habían tenido que salir de su tierra ante la amenaza de muerte. Tenían una amenaza concreta, este, que podían ser, bueno, vivían con violencia por estos grupos de la delincuencia organizada y tenían amenazas contra su vida, ¿no? Inclusive estaba la amenaza y estaban sufriendo la extorsión de reclutamiento forzado. Entonces, ellos, ante esa amenaza y ante el que no podían defenderse y ante la no confianza en las autoridades, ¿no? Decidieron salir de su tierra para buscar ayuda, ¿no? Es exactamente lo mismo que hace un refugiado, ¿no? Sale de su país, no confía en las autoridades y busca ayuda en otro lado. En otro país adquiera, sale de su comunidad, no confía en las autoridades, siente amenazada su vida y huye para salvarla. Busca ayuda en otro lugar. Lo que nosotros nos preparamos como equipo de filmación fue en tener ciertos protocolos y seguir los protocolos que se hace en el trabajo con niños refugiados, ¿no? Entonces, implementamos con los niños y en el acercamiento con ellos talleres de dibujo en donde eran talleres libres, pero también pretendían que los niños nos contaran su historia, ¿no? Entonces, era la historia de cómo habían llegado hasta el refugio, hasta la ciudad, cómo había transcurrido lo que había sucedido y cómo era su vida ahí en el refugio. La historia de los niños del éxodo, porque trata exactamente sobre los niños, es una historia de pérdidas, ¿no? O sea, los niños pierden su lugar, sus casas, sus juguetes, sus animales, ¿no? Parece que es muy difícil imaginarnos en una situación en la que podamos salir de nuestras casas, agarrar lo primero que encontremos a nuestra familia y salir huyendo, ¿no? Lo vemos muy lejano, lo vemos muy ajeno. Que yo estoy totalmente segura. Si nosotros nos encontráramos en una situación en la que tuviéramos que hacer eso, en la que tuviéramos que salir de nuestros países para salvar nuestra vida y la de nuestras familias, yo estoy segura que no nos negaríamos el ingreso a nosotros mismos a otro país. Nosotros no nos negaríamos eso a nosotros ni nos negaríamos eso a nuestras familias. Necesitamos que toda la sociedad se sienta responsable en que los derechos sean para todos. Y igualmente para todos. Esto es el corazón de todo para que se garantice derechos humanos. Reconocer que todos, independientemente de raza, de color, de religión, de opción sexual, ¿no? De género, todos nosotros somos hermanos y tenemos derecho. Y se debe garantizar derecho de igualdad a todas las personas. Suprema Corte, el poder de la justicia.